Los futbolistas españoles Roddy Hernández y Aitana Bonmatis recibieron el lunes sendos varones de oro en París en una noche marcada por el boicot de Real Madrid a la ceremonia al descubrir horas antes de la misma que su futbolista Vinicius Junior no iba a ser galardonado. La agencia AFP desarrolla la historia. Los futbolistas Roddy Hernández y Aitana Bonmatis recibieron el lunes sendos balones de oro en París y bañaron en oro al fútbol español. A sus 28 años y tras haber ganado la Eurocopa 2024 con España y la Liga de Campeones en 2023, Roddy logra el máximo reconocimiento individual del fútbol, entregado por la revista francesa France Football. El centrocampista del Manchester City se convirtió en el segundo jugador nacido en España en obtener el galardón tras el cosechado por Luis Suárez en 1960. Por su parte Bonmatis, de 26 años, fue premiada por segunda ocasión consecutiva por su gran rendimiento con el FC Barcelona y la Liga de Campeones ganada en mayo. Reconocimiento a jugadores de lengua española, pues el argentino Emiliano Dibu Martínez ganó por segundo año consecutivo el trofeo Yashin a mejor guardameta. Por su parte, el ariete inglés del Bayern Múnich Hurricane ganó el premio Gerd Müller a máximo goleador de la pasada temporada, compartido con la ausente superestrella francesa Kylian Mbappé, que no viajó a su ciudad natal como parte del boicot del Real Madrid. Ni la exestrella del Paris Saint-Germain ni ningún otro representante del club blanco, que fue premiado como el mejor club del fútbol masculino, acudió el lunes al teatro Châtelet parisino, tras descubrir horas antes de la ceremonia que el brasileño Vinicius Junior no sería el galardonado en la categoría masculina. ¡Gracias!